¿Cuáles son las funciones de un pastor y quién determina esto? ¿Hay algún fundamento bíblico para el pastor Juan Carlos Sánchez? Yo creo que sí hay un listado de requisitos, en 1 Timoteo capítulo 3 hay una lista de requisitos que sería que pedir el pastor y luego el mismo nombre de pastor en sí le da la definición de cuáles son sus obligaciones porque si Dios escogió la analogía del pastor que es el que cuida ovejas y lo traslada para su ministro entonces lo mismo que hace un pastor que sería protección, llevar a buenos pastos alimento espiritual cuidarlas, ayudar a la quebrantada, cuidarlas recién paridas las mismas funciones de un pastor deberían trasladarse a un siervo del Señor yo sí creo que el que determina esto es Dios porque la Biblia dice que el que puso fue el Señor Efesios capítulo 4 le dice el mismo puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros entonces creo que es Dios el que los pone, la iglesia lo confirma como dice Hechos capítulo 13 que había gente que tenía los dones y la iglesia lo confirmó y las funciones vendrían de lo que significa ser un pastor y en la Biblia tenemos el primer pastor que es Abel hasta el gran pastor que es Jesucristo toda la Biblia está llena de ejemplos de pastores que hicieron su tarea algunos casi siempre buena verdad pero otros ejemplos de malos pastores también los hay ¿Ser hombre es un requisito para ser pastor? Para mí no, verdad para mí el requisito es ser llamado por Dios en la Biblia si solamente se llamaba a varones pero entendemos que eso es algo por la época en la cual la Biblia se da Qué conveniente, viste, muy conveniente Sí, sí, claro Sí, porque cuando se trata la sumisión y otras cosas para usted sí pero aquí dice hombre y una sola mujer para mí no entonces no fluctúe, no fluctúe No, para mí es el contexto, el contexto histórico que no permitiría por ejemplo aparece Débora como una jueza en Israel ¿Habían jueces en Israel? Pues no, siempre eran varones pero hubo una excepción, entonces no era la norma ¿Aparece Hulda como profetiza en Israel? Sí, pero no era lo normal casi siempre eran varones, entonces lo mismo es con pastores no aparecen, pero yo creo que Dios tiene el llamado hoy para todos ¿Aparece Hulda como profetiza en Israel? Sí, porque Dios tiene que ser